La participante antes del descanso, ella pertenece al grupo de los pequeños y es Sara Aparisi. Hola, bombón. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Me encanta este gorro de pelo, muy chulo. Gracias. Dile a jurado cuántos años tienes y qué vas a cantar. Diez años y voy a cantar Esta Soy Yo, del sueño de Morfeo. ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¿De verdad? Seguro, además seguro no, pongo la mano en el fuego y no me quemo, que la vas a hacer mejor que la original. Porque es que la cantante de El sueño de Morfeo no me gusta nada. Y tu voz sí. Así que yo auguro que la vas a hacer mejor, ya te lo digo. Gracias. De verdad. Foto. Ya por todas, ¿vale, cariño? Contigo cerramos la primera parte, así que a dejar un listón muy alto. Os dejo con Sara Aparisi, que nos canta Esa Soy Yo. Un aplauso para ella. Esta soy yo, esta soy yo, esta soy yo. Y esa soy yo. Yo siempre soy un libro sin argumento, que no sé si vengo o voy, que me pierdo entre mis sueños. Dicen que soy una foto en blanco y negro, que tengo que dormir más, que me pueden imaginar. Dicen que soy una tica normal, con pequeñas manías que hacen desesperar. Y esa soy yo, que no sé bien, donde está el bien y el mal, donde está mi lugar. Y esa soy yo, esta soy yo. Acostada y desplica, una especie de distinción tan real como la vida. Y esa soy yo, ahora llega mi momento. No pienso renunciar, no quiero perder el tiempo. Y esa soy yo, y esa soy yo Dicen que voy como perro sin sueño, como barco sin un mar, como alma sin su cuerpo Dicen que soy un océano de hielo, que tengo que reír más, y callar un poco menos Dicen que soy una chica normal, con pequeñas manías que hacen desesperar Que no sé bien dónde está bien el mar, dónde está mi lugar Y esa soy yo, aquí está la inecididad, no se tiene extinción tan real como la vida Y esa soy yo, llega mi momento, no pienso renunciar, no quiero perder el tiempo Y esa soy yo, y esa soy yo No soy lo que tú piensas, no soy tu cenicienta No soy la última pieza de tu puzzle sin armar No soy quien ideaste, quizás se equivocaste, quizás no es el momento Y esa soy yo, asustada y decidida, no es pero sin extinción tan real como la vida Y esa soy yo, llega mi momento, no pienso renunciar, no quiero perder el tiempo Y esa soy yo, y esa soy yo Y esa soy yo, y esa soy yo No soy lo que tú piensas, no soy tu cenicienta No soy la última pieza de tu puzzle sin armar No soy quien ideaste, quizás se equivocaste Quizás no es el momento de apuntarlo sin temar No soy la última pieza de tu puzzle sin armar Y esa soy yo, y esa soy yo Y esa soy yo, y esa soy yo Y esa soy yo, y esa soy yo Muchas gracias ¡Ole! Sara, mira, estoy súper contento porque la primera vez que te dije sería a principio de verano cuando estábamos en el otro programa de tele Estaba súper tímida, cantabas muy bien Y hoy, madre mía, lo que te has soltado Madre mía, una maravilla, de verdad, cariño Gracias Muy bien Lo que te he dicho yo, mejor que Raquel de Rosario, de aquí a Lima y volver tres veces Así que, me voy con Sara al descanso Y a la vuelta volvemos con ocho grandes voces más Así que, gracias Nada, un pequeño descanso para tomar algo, fumar y tal, y volvemos Gracias Gracias